La metodología de esta presentación se basa en investigación documental sobre el uso de chachales y collares indígenas en muchas comunidades del altiplano guatemalteco. Se tomó en cuenta para el análisis de las fotografías el archivo fotográfico del Museo Exchel del Trajín Indígena y a su vez se hizo una pequeña investigación con collares y chachales de varias colecciones particulares e institucionales. Ahora, veamos algunos antecedentes prehispánicos de los collares indígenas. Observamos primero en una vasija del periodo clásico de 600 a 900 d.C. a una mujer de la realeza que tiene un collar con cuentas de jade que cuelgan en su espalda. Se cree, los arqueólogos creen que esas cuentas que cuelgan en la espalda daban un balance para el peso de las cuentas de jade. Luego, en la canasta y también tiene un pendiente de jade. Y otro adorno en su cuello. Entonces, podríamos presentar un sinfín de ilustraciones tomadas del preclásico del clásico para ilustrarles los innumerables antecedentes prehispánicos. Luego, si nos vamos a los siglos XIII y XIV al área de Yucatán en México, vamos a encontrar fuentes impresionantes en términos pictóricos como son el Códice de Madrid, otro cortesiano. Abajo, del lado izquierdo, observan a la que se cree que era la diosa Echel, la diosa de la patrona del tejido de la luna y de la fecundidad que está en el proceso de realizar urdido de los hilos. Y ella, aparte de tener un tocado como serpiente en su cabeza, también tiene un collar en su cuello. Igualmente, la otra representación de la diosa Echel y las otras que vemos en las otras imágenes aquí presentadas. Para aquellos que no estén familiarizados con los códices, los códices eran libros pintados por los artistas del posclásico, hechos sobre corteza de amate en forma de acordón, como ven en la figura, en la ilustración arriba derecha. Luego, nos remontamos al presente. En el presente, como les decía, hay una diversidad enorme de collares. Estos son todos collares comprados con vendedoras indígenas. Por ejemplo, tenemos el de azabache, que es un material que proviene de la influencia española, como todos sabemos. En España, las mujeres usaban collares hechos de azabache desde el siglo XVI o antes. Luego, tenemos en Patsum, como lo pueden ver en el libro de Doña Carmen de Petersen, aparecen las indígenas desde los años 70 o antes, adornándose con collares de cuentas celestes. Luego, vemos abajo a la derecha un collar hecho con botonetas rojas o de otro tono de rojo. Esas, las botonetas, ese generalmente, ese tipo de color es utilizado en San Juan Zacatepeque, aunque las mujeres para combinar con el huipil han preferido otras tonalidades como anaranjado, amarillo, etc. Luego, esta es otra muestra de la botoneta roja, que es propia de lugares como San Juan Zacatepeque, pero también puede ser parte del atuendo de las mujeres de San Pedro Zacatepeque y lugares vecinos a esas comunidades. Ahora, ¿en qué se diferencian los collares de los chachales indígenas o mayas? Aquí, por ejemplo, nos situamos un poquito en el contexto lingüístico. El chachal es un vocablo quiché que alude a un collar hecho con cuentas, monedas de plata y dijes, al cual a veces se le agregan cruces derivado de la influencia española. Eso lo tomamos de un glosario de un libro. Ahora, la intelectual maya, Utilia Luz de Cotí, no lo define como un collar rojo de corales con figuras flacas. O uno, entonces, podemos regresar a ver este hermoso chachal hecho de cuentas transparentes y con monedas y con la cruz en medio, que es la forma usual en la que se presentan los chachales del altiplano y otras regiones de Guatemala. Ahora, existe un chachal sumamente distintivo que es el chachal de las indígenas de Chajul. Es característico que se hace con hilos de seda y se le van agregando monedas, como lo pueden ver en la imagen, y también cuentas cristalinas de colores como verde, transparente. Yo misma tengo un collar blanco de cuentas blancas que proviene de la región de Chajul, adquirido en el Museo Uxchel del Traje Indígena. O sea, vemos una continuidad cultural en este adorno. Nos vamos a otra imagen. Valga hacer resaltar que estos chachales forman parte de la colección del Museo Uxchel del Traje Indígena, su colección que tiene de chachales y de collares. Seguimos ahora con un chachal de botonetas amarillas. Este es utilizado en Misco. Es muy sencillo, es muy característico de esa región de habla Ocomán. Luego nos vamos a Misco también y tenemos otro muy similar, pero con cuentas multicolores. Muy lindo también de las mujeres de Misco. Ahora, nos vamos a la región de habla Zacapultecas. Tenemos aquí chachales de Zacapultecas y vean el tipo de monedas agregados con sus monedas más pequeñas y tienen adornos como pavos. Los pavos, tomando en cuenta la iconografía textil, pueden estar asociados con la mujer. Las mujeres pues son portadoras de estos adornos. Y ven otros elementos como hojas, etcétera. Pero muy lindamente hechos, son auténticos, son parte de una colección etnográfica. O sea, provenientes del uso de las personas indígenas. Ahora, tenemos un caso atípico que es el de esta hermosa foto de Anne Girard de Marroquín a los cofrades de Sololá. Y como aquí no pueden apreciarlo ustedes en esta foto, pero ellos, como parte de su rango, es distintivo que lleven en su cuello adornado, lleven un chachal hecho en Zacapulas también, con los mismos elementos similares a los que vimos en la foto anterior, que son pavos, aves y cuentas redondas. O sea, que este chachal sí lo usan tanto como mujeres indígenas, los, como les decía, los cofrades de Sololá. Y son muy populares. Ahora, en la municipalidad de Sololá tienen un mural pintado por artistas locales en donde vemos al cofrade mayor y ahí sí pueden apreciar su chachal con todo el detalle del caso y lo acompaña la texel, que puede ser su esposa, puede ser otra siana que ocupa este cargo y es parte del atuendo ceremonial de ambos. A continuación, tenemos otros chachales que forman parte de la colección del Museo Uxchel del Traje Indígena. El de la izquierda es de Zacapulas y el de la derecha es muy distintivo. Es procedente, como ustedes lo pueden leer, de San Miguel y ese se utilizaba para matrimonio y vemos que tiene cuentas de rojas, monedas, la cruz y dos elementos textiles muy similares a los pompones que usan las mujeres de ese lugar. Luego nos vamos ya a lo que es un chachal de procedencia desconocida porque este ya es un chachal hecho por manos de mujeres mestizas o ladinas y sin embargo tiene valor por el hecho de que es muy similar a los chachales indígenas, manteniendo la estética y la forma en que se ensartan las cuentas, la cruza en medio. Es otro chachal del altiplano guatemalteco. Ahora, nos transportamos a otro siglo. Miren, observen ese collar de soguía de una indígena de San Cristóbal, Tutonicapán, que sobre su hermosa gola en el huipil lleva este collar de soguía. Indudablemente era gente con muchos recursos en la comunidad y que podían darse el lujo de vestirse en una forma tan elegante y con los mejores medios, igual que lo haría una familia ladina o mestiza de esa área, si no más. Luego nos vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta ya es otra foto que nos remite a Olintepeque. Están los cofrades acompañados de mujeres y observen que tiene un chachal, la señora tiene un chachal muy similar al estilo de los de Zacapulas. Esa foto es de los años 40, tiene mucho valor etnográfico e histórico, porque ha cambiado, no sé, pues no podemos hablar del tema de los huipiles, pero ha cambiado drásticamente la indumentaria en esa región y en otras. Sin embargo, nos vamos a esta hermosa foto de Armando Mazariegos, tomada en NEBAJ en 2014 como parte de una investigación de campo realizada por el equipo del Museo Shell del Traje Indígena, en donde vemos a las señoras de la cofradía que están participando en una procesión. Observen que solamente una de ellas luce un collar muy sencillo. Es un área de extrema pobreza, pero aún así mantienen una riqueza impresionable, impresionante en términos de su tradición textil, a pesar de todo. Ahora nos vamos al área de San Cristóbal, Totonicapán, en donde esta mujer luce un chachal muy hermoso de cuentas celestes y con medallones que son provenientes de Zacapulas, lo más probable. Es una mujer de medios que probablemente fue a misa o alguna ceremonia de ese tipo y después tal vez iba caminando al mercado o algo así. Puede ser que haya sido para una fiesta patronal. Luego vemos en esta hermosa que ha mantenido su distintividad textil de una forma impresionante y ahí vemos en esa imagen cómo ella luce un chachal con monedas y cuentas. Vale destacar que este es un área de mucha, mucha pobreza también y esa es una foto antigua de Ashman. Ya cuando fuimos con el equipo no era ocasiones festivas ni la feria patronal entonces ese tipo de joyería ahora en el caso de esta joven de Chichilacenango admiren esa cantidad de collares que son cuentas de vidrios se dice en el pasado que eran cuentas provenientes de los adornos de los árboles navideños y ella luce también muchos chachales esta es una foto antigua vamos a regresar a la foto que ya me fui muy rápido para que la disfruten de la joven chichicasteca luciendo collares dorados y chachales abajo es una foto anónima ahora de una colección particular podemos ver ya detalles de un collar de Chichicastenango a la izquierda y a la derecha un collar de vidrio de San Antonio Palopó este collar de San Antonio Palopó si ustedes visitan a la comunidad obviamente no en tiempos de coronavirus si pueden observar a mujeres que están engalanadas con este tipo de collares de vidrio ahora si nos vamos a Cobán vemos otro tipo de chachal muy propio de ese lugar es hermoso y ustedes lo pueden apreciar es una foto de Thierry del Rue de 1984 sobre un hermoso huipil bordado a mano luego vemos también una soguía o chachal cobanero del lado izquierdo y del lado derecho en cambio vemos un sencillo chachal procedente de Quetzaltenango con corales imitación de corales y tiene el crucifijo como pueden haber con sus dos pajaritos colgando esos son típicos de Quetzaltenango de los años 30 40 pero no es de procedencia indígena sin embargo guarda mucha similitud con los otros chachales indígenas que hemos observado a lo largo de la presentación ahora esta joven cobanera probablemente se trata de una reina indígena vean que va adornada con cantidad de chachales se sabe que en algunos casos es el municipio el que le cede o le presta a estas jóvenes reinas indígenas para que luzcan ese tipo de joyería para las elecciones anuales que hay de la rabina jao o reina indígena que se lleva a cabo todos los años en coban una foto de ricardo mata ahora también aquí tenemos a una probablemente una reina indígena que ya utiliza lo que es un chachal rojo pero también lo que es una cadena de compromiso y de casamiento propias de coban ya vamos a ver un poquito más detalles sobre estos collares ahora los chachales de las oguías de cuentas transparentes característicos de coban lo vemos en esta señora que probablemente es una integrante de una cofradía que participa en la en el pabang de la cofradía luego nos vamos al atactik y las personas que han ido a atactik pues han visto y han caído en la tentación probablemente o en la tienda del museo de comprar un chachal que es distintivo de atactik hecho por los joyeros locales con gran maestría y son muy hermosos aquí vemos a dos jóvenes que lo utilizan con y son hermosos como pueden apreciarlo ahora en esta tejedora de Tamaú observamos dos joyas el chachal que ya les presenté de Taktik y cerca de ese chachal una cadena de compromiso pero hecha de Cobán hecha en Cobán por los joyeros de Cobán desde hace muchas muchas décadas aquí tenemos para que observen en el detalle una cadena de compromiso que usaban las jóvenes hacia los años 70 o antes distintiva de Cobán y luego aquí tenemos a la Rabina Jao o hija del rey electa y que lleva su corona de Rabina Jao con elementos hechos como las cruces esos de Jade otro collar hecho por joyeros locares y una platería impresionante pero también se observan sus chachales pero característico de Cobán es cantidad de monedas que le engarzan a los chachales eso lo documenta con más detalle Coralia Anquisi en la revista publicada por la fundación GIT Continental que se titula Joyería guatemalteca y que la pueden ver en las referencias hacia 1935 Liddy de John Osborne que fue una mujer guatemalteca una de las coleccionistas más destacadas de ese entonces ella escribió varios libros y en uno de sus libros nos escribe los chachales han sido uno de los bienes familiares más preciados que las madres heredan de generación en generación a sus hijas incluso los reparten como parte de su herencia familiar luego aquí tenemos otro tipo de chachales estos chachales perdón vamos a regresar a esa diapositiva ok estos chachales ya son hechos por manos ladinas o mestizas porque este chachal fue adquirido en los años 70 en la tienda El Patio que las jóvenes no saben de esa tienda pero las que somos sexagenarias o adelante estamos familiarizados con ese tipo de chachales que mantienen bastante similar la estética indígena pero no necesariamente igual es una estética con criterios ladinos o mestizos que es diferente pero quiere decir que ha formado parte también de la cultura guatemalteca el chachal desde hace mucho tiempo podemos concluir lo siguiente tradicionalmente los chachales indígenas son portados para ocasiones festivas y ceremoniales tanto por jóvenes ancianas mujeres y hombres ocupantes de cargos en las jerarquías civiles y religiosas de los madres de Guatemala sean los alcaldes y los cofrades ahora los chachales son símbolos de riqueza jerarquía autoridad poder y obviamente de belleza son realmente ejemplos de una estética singular propia de nuestro país hay estilos distintivos como lo vimos o regionales de los chachales con rarcos propios de diferentes localidades los collares indígenas tradicionales también pueden ser distintivos como lo vimos se diferencian los collares de los chachales porque carecen de cruces monedas dijes o elementos de adornos similares los collares están hechos solamente de cuentas los chachales y los collares son partes del atuendo indígena tradicional ahora aquí para los que les interesen están los libros consultados el de Coral y Anquisi a un librito publicado sobre el tema por mi persona que está a la venta en el museo uxchel luego tilia luch de cotique participó escribiendo algo sobre chachales muy lindamente documentado en unas publicaciones de unesco y luego está el libro de don herbert kirin dieseldorf que realizó la primera investigación de campo y documental realizada por el museo uxchel del traje indígena en 1984 aprovecho para agradecerle a todos los indígenas de guatemala que me han proveído de datos a mí y al equipo del museo uxchel del traje indígena así como agradezco la colaboración del archivo fotográfico del museo uxchel del traje indígena a fotógrafas connotadas como angirar de marroquín autora de varias fotos rosario miralvez de polanco andrea haraton y los textos de mi persona a ustedes todos les doy las gracias de mi parte y en nombre del equipo del museo uxchel del traje indígena por atender a esta conferencia si ustedes desean apoyar la misión del museo uxchel del traje indígena que es investigar documentar exhibir y educar en torno a la tradición textil del museo uxchel del traje indígena están bienvenidos para mandar sus donaciones al banco industrial a la cuenta monetaria número 069 54 95 312 a nombre del museo uxchel y en dólares lo pueden hacer en el mismo banco industrial en la cuenta monetaria número 081 00 12 37 a nombre del museo uxchel muchas gracias gracias